Lo que se está proponiendo es la reforma de mayor importancia que ha existido en el país. El cambio en la designación de magistrados y jueces del sistema de selección es algo inédito y es algo que se está proponiendo. Nunca hemos tenido una reforma en ese sentido. Es una transformación completa. Va a ser un poder judicial antes y después si esta reforma se aprueba. No necesariamente significa que vaya a ser un poder judicial mejor. Porque debe existir un camino para nombrar. Debo decir algo y con esto también voy a contestar su pregunta. Yo soy un fiel creyente de la carrera judicial. Yo creo firmemente que no se hacen las personas jueces. No nacen jueces. Se hacen jueces con el tiempo, el estudio, la experiencia, con los concursos de oposición. Se van nombrando. Es como los doctores, los médicos. No los elegimos a los médicos por encuestas. Los elegimos por su capacidad, por el tiempo, por la experiencia. Y yo he sido convencido de que la carrera judicial da un resultado muy bueno. ¿Óptimo? No. No óptimo no lo da. Y también tenemos casos en que a pesar de la carrera judicial no son las mejores personas. No es un sistema perfecto. A mí sí me encantaría que se diera mucha prevalencia a la carrera judicial. Pero vemos que se está proponiendo un sistema de elección directa. Y bueno, estamos en eso. Los poderes judiciales revisando esa reforma y pidiendo lo que pide cualquier persona. Ser escuchados. Yo creo que, insisto, lo fundamental es buscar los méritos, la capacidad. ¿En quién me va a juzgar? Y ahí simplemente hay que ponernos en los zapatos del justiciable. ¿Quién me gustaría que me dictara sentencia en mi caso? ¿Alguien que se ha preparado a través de los años? ¿Que ha ido escalando poco a poco para adquirir esa experiencia que se ha dedicado a estudiar? ¿O alguien que es elegido por votación directa? No estoy diciendo que no haya personas capaces fuera del Poder Judicial. Claro que las hay. También hay grandes profesionistas. Lo que yo digo es que nuestro sistema está sustentado en la carrera judicial. Y eso nos ha dado certeza y ha funcionado en todo el país. Insisto, no es un sistema perfecto. Somos personas y no hay sistema que por sí no tenga algún error o alguna falla. No hay una receta mágica y mucho menos creo yo que la elección de jueces sea una como tal. Un riesgo que se debe correr es que si a mí me propone alguien como magistrado o juez evidentemente voy a responder a un interés. Eso es lo que puede ocurrir y esperamos que no ocurra.